Vuelvo a escuchar la misma canción, esa que solo a ti me conecta Creo que aceleré mi medidor, de los latidos del corazón Y hay una lágrima que cae, caen como lluvias de meteoritos La sensación que hay en mi interior Hoy me devastas si existe posibilidad de que yo pueda recuperarte Les pido al cielo este favor, traelo de vuelta La melodía eterna es nuestra mesa siempre que estés muy cerca de mí Las lágrimas de nuevo caen, golpea mi corazón Las lágrimas de nuevo caen, golpea mi corazón